Saber dónde estás y cómo estás, quisiera, si te acordarás hoy de mí. Fuiste el primer amor, mi vida entera, ya nunca podré olvidarme de ti. Debo hacerte una confesión sincera, yo sigo esperándote como ayer. Tan pequeña es, tan frágil es, si te lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, si te lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña es, tan frágil es, si te acordarás hoy de mí. Si te acordarás hoy de mí. Cada noche sueño que tú estás conmigo. Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel. Tan pequeña es, tan frágil es, si te acordarás hoy de mí. Tan frágil es, si te acordarás hoy de mí. Yo ya no puedo vivir, siento que no encontraré una mujer como tú otra vez. frágil como tú. Saber dónde estás y cómo estás. Tan frágil es, si te lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan frágil es, si te acordarás hoy de mí. Tan frágil es, si te acordarás hoy de mí.